La Vaca Chenta Y lo escucho en la radio La Vaca Chenta El mundo lo dice La Vaca Chenta Chenta Los niños lo gritan Chenta Y los hombres lo cantan Chenta Las mujeres se ponen Chenta Y todo el mundo lo baila Así Derecha, derecha Se mueve la vaquita Izquierda, izquierda Se mueve la vaquita Movimiento de cintura con swing Menea la cabeza Y mueve la colita Y derecha, derecha Se mueve la vaquita Izquierda, izquierda Se mueve la vaquita Un movimiento de cintura con swing Oye, menea la cabeza Y mueve la colita Y todo el mundo las palmadas Y todos, todos las palmadas Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Y si se cae Y si se cae Que no se cae Y si se cae Que no se cae Y para arriba Y para arriba Para arriba Para rí, rí, arriba La vaca chenta Que no es carmienta Que no es carmienta Hay vieja La vaca chenta Si lo leo en la prensa La vaca chenta Si lo veo en Big Brothers La vaca chenta Si lo escucho en la radio La vaca chenta Chenta Los niños lo gritan Chenta Los hombres lo cantan Chenta Las mujeres se ponen Chenta Y todo el mundo lo baila Así Derecha, derecha Se mueve la vaquita Izquierda, izquierda Se mueve la vaquita Un movimiento de cintura con swing Menea la cabeza Y mueve la colita Derecha, derecha Se mueve la vaquita Izquierda, izquierda Se mueve la vaquita Un movimiento de cintura con swing Menea la cabeza Y mueve la colita Y todo el mundo la espalmada Y todos, todas las espalmadas Oye Para abajo Para abajo Para abajo Ahí que es, mira Que si se cae Que no se cae Que si se cae Que no se cae Mira Y para arriba Para arriba Para arriba Mano para arriba a todo el mundo Y ando para el mar Que la vaca chenta Se pone a guarachar Ahí nomás Y si lo veo en la prensa La vaca chenta Si lo veo en mis brothers La vaca chenta Si lo escucho en la radio La vaca chenta El mundo lo dice La vaca chenta ¿Qué te pasa con la vaca? ¿Qué te pasa con la vaca? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con la vaca? Chenta Chenta La vaca chenta Chenta Los niños lo gritan Chenta Los hombres lo cantan Chenta Las mujeres se ponen Chenta Y todo el mundo lo baila Uno detrás del otro Adiós Que estamos locos Adiós Que estamos locos Uno detrás del otro El chuletón El chuletón Ay mamita El chuletón El chuletón 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 Adiós Adiós Esa gente está loca Dios mío ¡A correr!